Bueno, llevo un rato tratando de llegar, obviamente es un poco complicado, pero miren donde estoy. Obviamente tengo una cámara encima para que la vean, pero finalmente logré llegar a la primera parte. Estoy frente a la guionfonda Leonardo da Vinci. El retrato de Lisa de Gerardini, me gusta eso, ahí va. No, 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 no.